¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a otro videotutorial de Revit. En esta ocasión vamos a ver leyendas o detalles. Así que sin más, ¡vamos a por ello! Bien, pues tenemos nuevamente este proyecto al que ya le agregamos etiquetas en los planos de acabados, de cancelería y también de carpintería. Si tienen duda de cómo hacer eso, les dejo el link a este tutorial en la descripción. Pero bueno, ahorita ya les vamos a colocar la información a la que hace referencia estas etiquetas, es decir, los detalles de las puertas, en este caso de carpintería, claro. Y pues bueno, eso lo vamos a hacer a través de leyendas. Y para eso nosotros nos vamos a la pestaña de vista y aquí tenemos esta opción de leyendas, desplegamos y va a ser esta primera opción. O también yo puedo aquí en el navegador de proyectos bajar, seleccionar leyendas, le damos clic derecho y le damos nueva leyenda. Nos aparece esta ventana y yo le tengo que asignar un nombre. Le voy a poner detalles de carpintería. Y también nos pide una escala, aunque yo la puedo cambiar después. Aquí yo voy a seleccionar mientras el 1 a 25, a ver si ese me queda bien. Le damos a aceptar. Y esta vista nueva que tenemos, pues justamente está vacía para que nosotros coloquemos esos detalles. Y bueno, para eso nos tenemos que ir a la pestaña de anotar. Y aquí tengo este botón de componente, lo voy a desplegar. Y como nosotros vamos a colocar ahorita las puertas, tengo que seleccionar este que dice componente de leyenda. Le damos clic y aquí inmediatamente nos va a querer colocar los componentes que ya tengamos cargados. Y bueno, para nosotros decirle cuál queremos, tenemos esta barra en donde podemos desplegar y seleccionar la puerta que nosotros queramos. Si nosotros regresamos rápido a este que dice carpintería, vemos que tenemos esta puerta P01, P02 y P03. Entonces regreso a la leyenda y voy a seleccionar esas puertas, componente de leyenda nuevamente. Y bajo hasta la P de puertas, selecciono P01. Y aquí me sale la opción para colocarla en planta. La voy a colocar ahora de este lado, pero también yo tengo la opción de colocarlo en otra vista. Es decir, si la selecciono, aquí lo puedo cambiar a frontal y me aparece aquí en alzado. O también si quiero, puedo colocarlo en posterior, que bueno, yo lo voy a dejar así en frontal. Y pues bueno, aquí ya tengo las vistas de esos componentes, pero aquí me aparece algo raro en la planta. Entonces la voy a seleccionar y esto se refiere al huésped, que es el muro. Entonces aquí tiene un espacio de .91 metros, pero mi puerta es más grande, por eso sale así. Pues muy fácil, solamente la selecciono y me aseguro que tenga 1.8. Le doy Enter y pues bueno, en este punto yo voy a empezar a separar un poco mi puerta para agregarle los detalles. Pero sobre todo las cotas, que para eso ya sabemos en la pestaña de anotar. Tengo aquí donde dice Cota alineada y voy a empezar ahora sí a cotar mi componente. Y listo, si yo quiero también puedo cambiarle el gráfico a las cotas para que no se vean tan marcadas. Con este botón de gráficos, que bueno, si tenemos duda de cómo hacer esto con detalle, les dejo el link a este tutorial en la descripción. Le damos a aceptar y listo, ya no le resta importancia a las cotas, a mis detalles. Y bueno, en este punto, ahora sí yo voy a agregar aún más detalle en mis componentes, si es que lo necesito. Por ejemplo, aquí yo puedo dibujarle una manija. Digo, es un ejemplo. Está muy grande la línea. Listo. Y también de este lado. Y aquí muy importante, le damos un traguito al café. Y ahora sí seguimos. Listo. Aunque recuerden que esto es solo un ejemplo. Lo ideal es que esta manija hubiera estado dentro del componente de esta puerta. Pero bueno, esta nada más es una opción rápida. Y pues bueno, aquí realmente tenemos que llenar de información estos detalles para que nos sirvan bien. Entonces yo voy a agregar aquí texto. Y le voy a colocar que esta puerta se va a llamar, o más bien que está describiendo la puerta guión 01. Listo. Y también yo le puedo colocar pues alguna descripción que tenga esta puerta. Por ejemplo, que es una puerta de tambor. Que tiene un acabado color nogal. Y que tiene ciertas características en el marco. Pero bueno, para yo señalar bien estos detalles, tengo la opción de aquí agregarle algunas flechitas. Le damos click. Y cuantas veces necesite. Y con este que dice menos, se lo quito. Entonces nada más me voy a quedar con una. Este voy a señalar justamente el marco. Este está señalando el acabado. Y este también al interior de la puerta. Entonces prácticamente así me quedaría este detalle. Algunos colegas les gusta colocar esto con una tabla. Pero bueno, aquí como yo tengo puertas pequeñas. O más bien pocas puertas. Yo lo puedo dejar así con este esquema. Pero bueno, no nada más tengo una. Sino aquí vimos que en carpintería tengo tres tipos. Entonces rápidamente me regreso a esta leyenda. Y voy a aprovechar que ya tengo cargado esto para copiar las demás. Entonces la selecciono. Le damos copiar. Una vez y otra más. Y pues bueno, aquí como tip. Es que lo copien una vez que ya está acotado. Porque si yo aquí quiero cambiarme a la puerta 02. Pues ya me mantiene las cotas. Aunque aquí se desajustó este detalle. Pero bueno, yo lo voy a eliminar. Porque solamente era un ejemplo. Y entonces aquí igual le voy a poner P03. Y lo mismo voy a hacer con las vistas frontales. Y listo. Ya nada más le cambio aquí el texto del nombre. Al que corresponde. Y bueno, una vez así. Ahora sí ya lo puedo colocar en mi plano de carpintería. Entro al plano. Y muy fácil. Solamente me ubico aquí donde dice leyendas. Busco este que se llama nombre de detalles de carpintería. Que fue el que hice. Y solamente lo arrastro. Y ahora sí. Ya lo puedo colocar. Le voy a decir que aquí lo quiero. Parece que sí está correcta la escala. Ya no le voy a hacer ninguna modificación. El texto está bien. Incluso aquí tengo yo este nombre. Que bueno, recuerden que si no quieren tener estos nombres. O si quieren hacerle algún cambio a la línea. Pueden aquí seleccionar en propiedades. Desplegamos y le puedo quitar este título. Pero bueno, como aquí yo no lo puse dentro de un cuadro. Sí lo voy a mantener. Entonces aquí va a ser más bien detalles de puertas. Y bueno, aquí también me estaba señalando los closets. Pues bueno, ese sería el mismo método. Lo voy a hacer rápidamente. Me voy a vista, leyendas, nueva leyenda. Aquí se va a llamar detalles de closets. Está bien esta escala. Anotar, componente de leyenda. Selecciono el closet. Tanto en vista de planta como en alzado. Y bueno, aquí le voy a adelantar a las cotas y a los textos. Y listo. Aquí aproveché para agregar el closet B. Pues bueno, nuevamente me voy al plano. Bueno, y nada más arrastro esa leyenda. Listo. Ya me quedó justo a la medida. Y pues bueno, ahora para el plano de cancelería. Sería exactamente el mismo proceso. Y en donde sí cambia, sería en el de acabados. Pero bueno, ahorita lo vemos enseguida. Voy a hacer rápido el de cancelería. Aquí adicionalmente puedo agregarle yo el símbolo de corte al muro. Para que no haya confusiones en qué es este rectángulo. Entonces aquí yo le puedo dar en componente. Y va a ser un componente de detalle. Lo selecciono. Y aquí como ya la tenía cargada. Pues nada más lo coloco y ya. Listo. Nada más lo voy a duplicar. Aquí y acá. Si tienen dudas de dónde cargar este componente. Es aquí en cargar familia. Yo aquí tengo mis familias. Nos vamos a donde dice Detail Items. La primera que dice general. Y sería este. Break line. Aquí está. Y pues bueno, aquí como se me olvidó colocarlo también en el de las puertas. Lo voy a hacer rapidísimamente. Listo. Ahora sí regreso a donde estaba en el de las ventanas. Y bueno, como ya está terminado. Pues aquí realmente estuvo muy sencillo. Me voy a ir al de cancelería. Y nuevamente en donde dice Detalles de Ventanas. Lo voy a arrastrar. Y listo. Ya acabé. Pues bueno. Como les decía. Ahora sí vamos al de acabados. Y la única diferencia es que. Pues aquí no voy a dibujar más que estos símbolos. Junto con su descripción. Entonces yo me voy aquí a la pestaña de vista. Igualmente nueva leyenda. Al nombre le voy a poner. Lista de acabados. Le damos aceptar. Entonces ya aquí en esta lista de acabados. Me voy de nuevo a la pestaña de anotar. Y primero que nada voy a colocarle el texto. Le voy a decir. Muro guión uno. Está muy chiquito. Le hacemos zoom. Y ahora sí yo recuerdo que el símbolo es un rombo. Pues bueno. Igual aquí en la pestaña de anotar. Con líneas de detalle. Voy a dibujarle ese rombo. Listo. Y pues aquí junto voy a colocarle su descripción. Y pues bueno. Así voy colocando las demás descripciones que tengo. Voy a copiar estas. Para colocar los demás tipos. Y listo. Bueno aquí fue realmente un texto aleatorio. Pero bueno nos sirve para esta práctica. Entonces regresamos aquí al de acabados. Y pues ahora sí como lo hemos hecho. Vamos a arrastrar la lista de acabados. De este lado. Y listo. Ya quedó. Si acaso lo podemos dividir. Por ejemplo este serían muros. Este serían soclos. Este serían pisos. Que corresponde a lo que tenemos de este lado en el plano. Y como les decía. Si yo le doy doble clic a esta leyenda. Puedo entrar a trabajarla sin irme a esta vista. Entonces le voy a dar con línea de detalle. Pues una pequeña división. Para que nos quede mucho más claro. Y listo. Ya quedó. Y pues bueno. Eso sería todo compañeros. Si te sirvió este tutorial. Regálame un like. Y no olvides suscribirte. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!